La batalla, vamos con los ríos, vamos con los chiquillos, vamos con las batallas, vamos con los ríos. Vamos con los señores, vamos con los señores, vamos con los señores. Vamos con los señores, vamos con los señores, vamos con los señores. Vamos con los señores, vamos con los señores. Vamos con los señores, vamos con los señores, vamos con los señores. Vamos con los señores. Vamos con los señores.